hola hola noobs bienvenidos a un nuevo episodio de los hijos de noche el primer episodio lo pueden encontrar en el canal de dead va a estar en la descripción supongo junto con el de todos y pues bueno voy a empezar aquí mi serie en mi canal de bueno yo solo y de vez en cuando voy a invitar algunos así los que estemos en el servidor porque como saben la serie va a funcionar de que martes y viernes va a haber un episodio principal con todos los integrantes de la serie en diferentes canales por ejemplo el martes le tocó a dead el viernes le toca a kim la próxima semana creo que le toca silver y ya no sé quién pero entonces vayan a suscribirse a todos sus canales para que chequen los vídeos también va a haber un episodio en mi en mi canal de la serie principal donde vamos a estar aventurándonos así super pro y haciendo cosas de mods y pues bueno obviamente haciendo muchas cosas pero yo voy a estar sacando vídeos extras para enseñarles y hacer cosas que nos puedan ayudar de todos los mods ya que todos los demás integrantes no saben más que cyanide epic que pues creo que vive por aquí de hecho todos vamos a vivir en esta aldea así que va a estar genial y estos episodios como les digo va a ser para las cosas más este cool de nuestras propias casas nuestros propios inventos o nuestras propias casas o cosas bla 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 y pues si queremos trollear a los demás como dejarle una bomba y a cómo se llama la rana fea la rana fea vive por aquí yo lo sé siempre se me olvida su nombre soy yo soy gamer bros o algo así aquí vive gamer bros mucho gusto gamer bros le voy a dejar un regalito al rato al final del episodio y aquí este rabarrex o rabarrex también está en la serie robarrex y silver creo que procrearon muchas vacas no sé por qué pero que esperen creo que está no miren un jorge un jorge salvaje aparecido que haces aquí a qué te sucede no quieres enfrentarte a mi espada de esmeraldos y la quieres la quieres la quieres en la carota te lo doy te la doy te lo doy en la carota venga pero para que me embarcar no 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 voy a tocar tantito espera nada te quiero tocar tantito hola que no me toques no fregues bueno que es pizza que no sé si te das cuenta pero hay algo tienes algo en tus pechos qué tengo mi sueño se ha cumplido soy toda la niña hay ya que no como no 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 era mi sueño lo juro toma pizza y calla es un soborno no no le digas a nadie es mi secreto tuyo y mío si yo no tengo mi piso ni siquiera tengo piso y ya todo mundo está haciendo miles de cosas si ellos nada se saben hacer cosas van y van y la mira 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 eso que vacas quien quiere vacas o sea nosotros tenemos así los motos y las fiestas que van a hacer ya te fregues que te sucede maldito grifo asqueroso de quién fue la idea de hacer las casas en las montañas es la peor idea del mundo fue tuya lo siento hasta la vista te dejo trabajar esperen yo quiero checar eso yo quiero checar eso no 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 déjame ver está listo todavía no pero tengo que ver ok ya vaya ya ya vaya adiós no hablamos luego ok a quien más está en el server o que creo que ahorita nada se está jorge pero bueno cuando estén los demás ya saben vamos a estar hablando con todos y gamer que no se puede dejar más sorpresas y bien buena nota y pues bueno vamos a comenzar con nuestra casa que pues como pueden ver no tengo casa es todavía un asco y creo que lo voy a empezar a hacer de o no tengo una buena idea o miren aquí tengo un bloque de hierro un bloque de oro que le robé a dead de cuando estábamos en el live stream estamos haciendo así un live stream muy bonito y le ayudé a construir todas sus cosas y dije como compensación no voy a robar un bloque de oro y un bloque de hierro porque yo no tengo nada hicimos todo esto en el live stream que es una tinker's table donde pues este que tiene más iron y más oro que decisiones tan difíciles confía en ustedes eh díganme puedo confiar en ustedes que no le van a decir nada de si le robo todo ok yo confiaré en ustedes ok no no tampoco soy malo no le voy a robar a dead me cayó bien la rana fea pues también me cae bien pero la quiero trolear y pues este creo que la casa de a kim que nos robamos en el live stream para hacer todo lo que necesitábamos así que le voy a robar un poco de redstone porque yo llegué a conseguir todo esto así que no se vale me voy a robar un poco de cositas y creo que ya eso es todo hicimos demasiadas cosas o no necesito este ojo ojo nadie le diga a kim de hecho si creo que lo hizo en el vídeo lo va a hacer en el vídeo aquí pero no le digan que yo me lo robé así si preguntan fue fue gamer bros o silver o rabarrox pero yo no fui de veritas de veritas y bueno vamos a empezar a hacer nuestra casa así con bloques super mega pros vamos a usar puros de estos así bien bonitos bien bonachones esperen si quiero ese o quiero este vamos a probarlo porque no sé cuál me gusta más a ver vamos a ver de hecho ese me gusta más para mi casa y miren esta pica de de tinkers la hizo dead por accidente y me la robé bueno se la pedí prestada y me dijo ahí sí claro amiga choten toda tuya vamos a hacer mejor esos bloques esos se ven más cool probando bloques probando bloques para mi hogar ok listo creo que eso es todo y vamos a empezar a reemplazar todo esto de hecho no vamos a hacer nuestro diseño así super mega cool que siempre he hecho en toda mi vida o también deje cocinando un poco de vidrio en la casa de dead así que vamos a recogerlo de una vez de una vez de ese lo hice para él porque estabas crafteando los tanques pero pues dejé bastante cocinando en los hornos esperen quien se robó el horno quien puso una trampa esperen esa es una trampa ok no creo que nadie alguien puso hilo me voy a llevar también su carbón esperen yo había dejado un buen de vidrio quien se llevó el vidrio alguien más se lo robó maldita sea no puedo creerlo en serio alguien más me robó la idea de robarle todo el vidrio no maldito de seguro fue la rana fea no que ya van a creer que tengo un problema con con gamer bros y es súper cool pero pero pues es una rana y está fea yo no puedo ser culpado por eso ok como no tengo no tengo glass vamos a empezar simplemente con el diseño así chafón pero va a estar bien cool no voy a hacer dos de altura y esperen el piso esperen esperen no tengo idea el piso va a estar aquí y luego vamos a poner las paredes aquí ya van a ver es un diseño así súper pro que me dejó la receta mi abuelita así bien bonita ay esperen creo que regresamos así voy a empezar a hacer ediciones porque pues obviamente no quieren verme construir o si bueno lo voy a dejar así por este primer episodio y ustedes me dicen cómo quieren que sean los vídeos extras y quieren que los edite así bien cool y le quite las partes donde estoy construyendo simplemente quieren que abre de estupideces y cualquier pregunta que tengan de la serie de mí de de pues bienvenido a todos los que se han suscrito y todo eso quieren preguntarme cosas déjenlo en los comentarios y las voy a estar respondiendo mientras construyo si es que quieren que construya así en cámara pero si no pues 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 no dejen preguntar aún así dejen preguntas los voy a estar respondiendo en todos aunque sean los comentarios o en facebook o en twitter o en instagram donde sea síganme ahora please yo los quiero amenme amenme forever ok vamos a quitar eso y nos está haciendo de noche jorge jorjito jorjito de mi vida y de mi amor puedes dormir gracias te lo agradeceré algo ya gracias te amo corazón no espera exo exo tú 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 muchas gracias jorjito es que yo todavía no tengo cama de una cámara gana ok trataré de hacer una cama pero por el momento estoy construyendo así mi casita ven bonita ven bonita ok quitamos esto no no quiero destruir mi montaña por eso la construí aquí porque quiero que la montaña sea parte de mí nos unamos una con el otro y seamos felices para siempre esperen ya ya casi termina ya casi termino y listo hemos terminado nuestro hogar esperen quiero hacer el piso de madera pero quiero hacer un piso de madera así súper cool esperen tengo una mala idea pero vamos a probar si funcionó porque creí que iba a removerle el piso de arriba que no no eso no sería nada bueno vamos a quitar esto eso nada lo hice como diseño para que cuando así se da el vídeo se fuera más fácil y no estar contando los bloques que necesito porque me gusta hacer las casas de 9 por 9 son bastante funcionales puedes poner todos los bloquecitos bien ordenaditos y creo que le hice muy alta no creen no ahorita van a ver ahorita van a ver necesitamos mucha madera tenemos madera creo que esa va a ser nuestra misión del día conseguir madera porque no tengo nadita lo bueno es que me robé unas pizzas de la casa principal que de hecho ese es como así la casa de dragon ball z lo que está en el cielito y es bien bonita pero vamos a ver si aquí tiene madera a madera aquí ya debo de estar dejar de estar de ladrón verdad no voy a llevar la piedra porque no creo que la necesiten y yo la necesito para mi hogar y antes de es que si necesito piso necesito hacer mi piso si no como voy a bueno vamos a conseguir madera ya ya que ya que tenemos los mods vamos a aprovechar y pues una vez que termine mi casa voy a empezar a trabajar así con todos los mods ustedes sugieran me con cual quieren que comience si quieren que empiece con towncraft si quieren que empiece con blood magic si quieren que empiece con pues con que más tenemos 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 muchísimos mods en serio simplemente vean todos los items podemos blood magic podemos usar que más que más que más que más towncraft podemos decorar nuestras casas y hacer así cositas con deco craft para todos de hecho eso sería una buena idea vamos a hacer cosas de deco craft para decorar a todo y empezar así todos bien felices donde está la deco bench creo que se llama deco bench vamos a buscar deco bench y ahí está nuestra deco bench vamos a necesitar lápiz lazuli cactus tinte y arcilla ya tenemos arcilla lápiz y tinte rojo no necesitamos tinte rojo y tinte verde ok esa es nuestra misión del día de hoy a lingotes de hierro para hacer una hachota y palitos vamos a conseguir mucha madera para terminar nuestra casa y empezar a hacer cosas cool una vez que hagamos deco craft vamos a decorar el mundo y todos van a decir oh my god como hiciste eso John Cristian es bien bueno para eso de los mods aunque en realidad nada son decoraciones y no sirven para nada pero vamos a sorprender a todos ya tenemos el coso oeste ya nada nos hace falta buscar un desierto que al parecer no hay vamos a ir a explorar esta zona de acá mientras conseguimos madera tenemos espérame uy ya sé que podemos hacer backpack que necesito para hacer una backpack leather y oro o no eso es no 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 es bueno porque a no si tengo oro pero leather no creo tener voy a tener que matar unas de las vaquitas de silver me perdonarán y no le dirán a nadie oh espera que cuero cuántos necesito uno dos tres cuatro cinco seis siete ay ya tengo para todo lo que necesito vamos a hacer nuestra primera backpack y va a ser todo así mega genial y nos vamos a ir a conseguir mucha maderonga ok primero vamos a dejar todo lo que no voy a necesitar en este momento como hacer otro cofre porque ya no tenemos espacio aunque estos cofres los vamos a mover en un futuro hacia arriba y piup y piup ahí está moviendo todo moviendo todo nos vamos a llevarnos esto 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 no esto lo voy a poner hasta acá y nuestras torchas y el lingote de oro para hacer lo que necesitamos ahorita y creo que eso es todo lo que necesitamos llevar y nuestra hacha obviamente debería de hacer otra hacha por qué bueno me llevo las cosas por si las necesito porque no sé no sé exactamente cuánto voy a necesitar listo ahora vamos a hacer nuestra pressure plate de oro creo que así se hace placa de oro y nuestras cosas estas backpack y tenemos una backpack a bien bonita espero no está muy chiquita no puedo hacer backpack más grandota nether portal o también podemos hacer las estas cosas esto va a ser genial podemos hacer nuestras pets que podemos hacer pets ahí está pet podemos hacer la banana pet ok eso requiere mucho bueno luego de ustedes díganme los que conocen de mod díganme qué mascota usar de las inventory pets de seguro ustedes saben porque son miembros yo lo sé yo los conozco ustedes se ven videos todos los días de así cómo usar tal modo y yo yo los conozco yo los he estado espiando no me mientan ustedes saben usar mods más que yo así que ustedes enséñenme díganme en los comments no es cierto yo les voy a enseñar bastante pero de seguro ustedes saben también así que si me ayudan a escoger que que mascota usar y que nombre ponerle sería genial déjenlo en los comments y esta cosa es de tankraft si es una de las de tankraft pero creo que ya 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 no hay nada destrozamos todo lo malo que había dentro de ella y explorar un poquito necesitamos encontrar un desierto esa es nuestra misión un desierto y mucha madera necesitamos desierto y llevar mucha madera y eso me dolió mi taracere todos están problemas llévate toda esa madera dame toda la madera no pregunten no pregunten yo solo canto yo sé que hay muchos nuevos aquí y les voy a parecer extraño pero pero acéptenlo y simplemente sean parte de mí y unámonos todos en una masa universal y la conciencia de todos se unirá para un gran mayor y hagamos un culto y y golpeamos gente ok si soy demasiado raro lo estoy haciendo pepe pero me agrada ok vaqueta has visto un desierto por aquí perdóname vaqueta lo tenía que hacer vaqueta y tú también chicas sexy chicas sexy del bosque te tuve que matar ok denme toda la madera mucha mucha madera aquí hay un árbol junto eso es bueno porque podemos así quitarlo con el bain miner lo único malo del bain miner que es el que quita todas las cosas así súper rápido es que te quita hambre o sea ven las barritas de abajo del hambre esas barritas te las va quitando poco a poco cuando usas así cállate pollo a mí no me veas feo cuando quitas todos los bloques de súper rápido pero no te quita mucho así que no hay problema vamos rápido buscando un desierto la aventura comienza ahora el desierto mágico de los leones caprichosos que lloraban cuando comían es una buena historia para niños lo ven podría ser escritor no la verdad no esperen qué es esto qué es esto qué es esto es un donjon quiero entrar al donjon pero no tengo armadura eso podría ser peligroso el donjon hola donjon jajaja se llamando jajaja espérate donjon ya sé que tienes mi nombre pero pero calma 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 hija de tu mami hija de tu mami linda en serio en serio en serio en serio cállate no pasó nada aquí ok ya volvemos interrupción de unos segundos no es cierto no voy a cortar y darme todas mis cosas simplemente voy a regresar por dónde está no puedo cambiar al de dez no sé dónde morí a este es el peor día de mi vida de mi universo ok pues creo que sí voy a hacer una edición en lo que llegó a dónde morí pero ya llegué y jorge juega se fue a dormir jorge juega se está jetón despierta puto buenos días qué buen mensaje minecraft gracias por ser tan amigable pues bueno estamos de vuelta aquí con nuestras cosas y pues para los que no saben agarré mis cosas porque al parecer dejé de grabar porque soy todo un asqueroso tenemos el mod de tumbas así que todas nuestras cosas se quedan guardaditas en una tumba porque ya saben con mods hay muchas cosas que te matan y no sería divertido perder tus cosas un millón de veces aparte para todos los que son nuevos saben deben de saber que yo muero muy seguido porque soy muy muy noob por eso mi canal se llama jayzyx noob porque soy así súper mega mega pro en morir obviamente todos somos pros en algo y pues en mi caso es morir no me juzguen todos tenemos una habilidad especial esperen estaba en la 1 y necesitamos nuestras torches en la 3 y perfecto que que encontramos aquí nos podemos llevar la uuuy armatura de hierro soy lo mejor y una de esas aunque las puedo craftear el acero oscuro es bueno enderlilis enderlilis con eso podemos hacer enderpearls infinitas pues bueno esperen sé que hay una en estos dungeons hay uno secreto no hay como un lugar secreto donde hay más cositas ojo estoy equivocado vamos a destruir todo de todas formas hierro sí el hierro hoy acá hay más hierro no espera no destruye las escaleras no seas idiota que me sucede no debería de estar gastando mi pica pero pues ya lo hice así que no no hay nada secreto vámonos 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 de aquí hola mundo mundo cruel necesitamos un desierto en serio donde están los desiertos de mi vida y de mi amor yo los extraño donde quedaron desiertitos hay un desierto por aquí pues bueno yo les cuento mi historia a todos los que necesitan saber mi historia ya sé que van a preguntar cosas y bla 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 pero pues vamos a platicar un rato en lo que encontramos un desierto mi historia es que pues hace mucho yo como john así como john de 16 años creo empecé un canal que se llamaba john chris x games y pues subía así jueguitos y toda la cosa y pues llegué como a los no me acuerdo llegué a muchos suscriptores como los 10 mil obviamente no es mucho pero pues pues hacía videos así con copyright y toda la cosa y pues me cerraron el canal así que dije ay pues no es el fin del mundo y abrí un canal un segundo canal que se llamaba jcx noob no digo jcx puff algo así le llamaba y pues en ese canal también llegamos a varios suscriptores empecé a hacer videos con marielita y games o mariel si es marielita y games creo que su canal debe de estar en mi sub box y pues de ahí otra vez me cerraron el canal porque al parecer EA no me acuerdo creo que hice un video de 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 ah no ya ya me acordé porque estaba con un partner que no me dejaba salir y pues les dije ay si pues yo me voy y me creo otro canal y pues me creé este canal que es jcx noob y desde entonces hemos llegado a 30 mil suscriptores el problema es que nunca he estado estable y pues nunca había podido hacer videos continuamente entonces dejaba youtube como por 3 4 meses y volvía luego me iba por un año y regresaba y pues esa es la historia de cómo empezó este canal y por qué me he ido tantas veces y por qué hay tantos videos pero a la a la vez tan o sea tan distanciados de cada uno pero ahora ya estoy de regreso con todo o sea ya voy a estar haciendo videos diariamente voy a tratar de hacer dos videos al día ya sea bueno voy a seguir una serie un gameplay ya sea fallout o un juego de historia que son muy largos todos los días ahorita en este momento es fallout que va a haber video diario y aparte voy a estar jugando otros juegos como overwatch minecraft y pues muchas otras cosas encontramos un bioma de estos voy a poner un marcador aquí porque estos biomas son los mejores para cuando empiece a hacer magia un magical forest es tan mágico que me sorprende ven aquí magical forest ven conmigo abrázame dame tu calor y pues vamos a poner el marker aquí esperen cómo pongo un marker creo que era con n no con n no no me acuerdo cómo poner un marcador pero bueno vamos a ponerlo aquí grupo magical forest ahí está el magical forest ahora vamos a seguir buscando un bioma de 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 cierto y yo creo que regresaré cuando lo encuentre y estamos de vuelta porque soy un mega noob y pues fui a explorar demasiado y no encontré ningún maldito desierto todo para encontrar esto que puedo craftear la maldita bench con estas cosas y estas cosas solo necesito arena tierra y espera what oh maldición no aún así necesito el verde oh no soy un asco pues bueno no encontramos el desierto al día de hoy así que pues eso es una trágica vida triste horrible esperen déjenme guardar todo lo que encontramos sacar la madera espera qué madera quiero madera es madera de ruble espera esta también madera ok ya me había asustado creí que era madera de la que no quería y pues vamos a sacar bastante maderonga y necesito el chisel para terminar ya nuestro hogar y así ser felices para siempre a ver vamos a terminar aunque sea nuestro hogar en este episodio porque yo sé que les interesa mucho espera no puedo cambiar los tablones de madera nada no puede ser no los puedo hacer así bien bonitos ah espera vamos a ver madera oh no no hay tablones de madera cool pues bueno voy a tener que hacer los feos oh pues pues haces la veda haces la veda de cabrachos a veces linda a veces fea esperen dónde está nuestra mi pica aquí está esta cosa y pues vamos a hacer esto y les va a encantar mi diseño en serio estoy bien bueno así construyendo cosas aunque no me gusta usar tanto la madera porque luego tengo que hacer un hacha para quitar todo y ya sé que estoy cubriendo mis cofres y todas mis cozonas pero pues hay que hacer algo en esta vida no podemos ser felices para siempre de hecho no debí de hacer eso porque los voy a necesitar en un segundo ya está hecho así que no no podemos hacer nada más creo que nuestro hogar no va a terminarse necesitamos todavía vidrio y ya gastamos mucho tiempo yendo a buscar cosas que no necesitábamos pero aún así en el próximo episodio les aseguro que voy a seguir todas sus sugerencias para que me digan qué hacer qué quieren que haga si quieren que edite las cosas si quieren que use un mod en específico si quieren que les enseñe a usar otro mod si quieren que trolle a todos los demás y pues de hecho vamos a hacer eso vamos a hacer un troll para gamer bros como lo había prometido nada más déjenme terminar mi piso para al menos tener una base esencial de la vida y ya poder empezar a hacer cosas porque terminar el piso de tu casa es muy importante no lo creen una vez que tienes piso es la fundación de toda la vida y pues no la verdad no 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 lo es así déjenme terminar esto ya casi termino ya casi termino ya casi se los prometo deberitas 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 en serio modera creo que fue una mala idea porque luego voy a tener que traer siempre una hacha conmigo a menos que haga herramientas que puedan romper de todo si creo que es lo que voy a hacer voy a hacer una herramienta que pueda romper de todo fácilmente o no o no o no he quedado atrapado o no que voy a hacer ay ya me salve ok quítate tu de gui y tenemos piso tenemos las fundaciones de una vida increíble ah uh no pero me faltan mis otras fundaciones ay no no me gustó esto ya 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 no está bonito pero bueno vamos a creo que quiero hacer las paredes también o ya sé que voy a hacer con las construcciones voy a hacer así un speed build super cool para que todos sean felices y ahora déjenme hacer el trolleo intenso que planeo desde hace mucho tiempo o sabía que ahí estaba mi cofre oh no pero ahora estoy destruyendo mi caseta ok cofre ahí y de hecho no voy a poder trolearlo porque no tengo nada para ok simplemente vamos a buscar algo más que hacer como puedo trolearlo como puedo trolearlo es que aún no tengo materiales para hacer nada cool ah tal vez podamos poner fuego y quemar toda su casa ese sería un buen troleo pero no 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 creo que sea adecuado simplemente vamos a hacer algo algo como como todos los pros deben de hacer un sign necesitamos hacer un sign esperen como se hace un sign no yo sé hacerlo yo sé hacerlo no se preocupen ah donde estaba mi crafting creo que estaba aquí perfecto y ahora vamos a hacer un palito y vamos a hacer un letrero tú 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 y hacerlo ah ya sé ya sé vamos a jugar un juego psicológico con él nunca sabrá jajajaja esperen tengo una muy buena idea para trolear a gamer bros a papá 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 hola gamer bros John estuvo aquí hola gamer bros John estuvo aquí ah ten cuidado de donde pisas algo malo puede suceder oh esperen creo que lo voy a tener casi Listo perfecto una broma un troleo psicológico ahora va a tener tanto miedo de pisar en toda su casa que 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 pues espero lo haga en vídeo si no lo hace en vídeo o en stream lo voy a golpear pero aún así ya listo quedó el troleo listo comenzamos nuestra casa y pues ya comenzamos las bases de esta serie sé que fue un vídeo medio largo y medio no hice nada pero aún así espero les haya gustado y déjenme sus sugerencias para los próximos episodios saber qué hacer y obviamente voy a poner los comentarios de las sugerencias que use en el siguiente vídeo y esperen el vídeo de mañana de los hijos de noche en el canal de Akim no se olviden de checarlo es el segundo vídeo de la serie el segundo vídeo oficial y hasta la vista porque que esa valquiria me está mirando bonito bye bye sean noobs forever los quiero chau